El hallazgo del cuerpo sin vida se produjo este mediodía, cuando una trabajadora del hotel ingresó a la habitación donde halló el cadáver tendido en la cama. De inmediato, los funcionarios del hotel avisaron del hecho a carabineros. El personal concurre a verificar al hotel Dreams, a eso de la una de la tarde, a raíz de un llamado del personal de seguridad del mismo hotel. Anteriormente una persona que se desempeña como mucama en el lugar habría verificado una persona al parecer sin signos vitales en una de las habitaciones. El personal concurre y verifica justamente que se trata de una persona adulta, de unos 32 años, una persona de sexo masculino. Las primeras pericias en el lugar descartarían la actuación de terceros, aunque las causas de esta muerte aún deben ser aclaradas con precisión. El fallecido fue identificado como Adrián Jutronich Arancidia, médico de 32 años de edad, quien había ingresado como huésped al hotel hace dos días. Era un pasajero que mantenía registro estos días y justamente hoy día tenía horario de salida, lo cual está siendo también investigado por parte del personal especializado. Por orden del fiscal de turno, trabajó en el lugar del hallazgo el laboratorio de criminalística de carabineros.